Hola Sartopiros, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. El día de hoy tenemos a Mario Montero, abogado, notario y sobre todo gran líder, que desde la juventud se ha destacado por darle voz a las personas que no siempre pueden tenerla. Gracias a su gran linaje de grandes políticos, ha aprendido a dar justicia y sobre todo luchar por los bienes de todos. Mario, bienvenido a Estartopiros, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, un gusto acompañarlos en esta nueva casa de Estartopiros, en este nuevo proyecto, pues es un honor y un privilegio poder estar con ustedes y poder ser parte de este gran proyecto. No, el honor es nuestro realmente el tenerte hoy aquí, el que podamos compartir un poquito de lo que somos Estartopiros, conocerte, sobre todo conocerte, realmente hay muchas cosas que me encanta irte preguntando poco a poquito, me encanta irte conociéndote y me encanta porque desde el inicio me dijo, tú pregunta, o sea... No tenemos problema. No tenemos problema, entonces está perfectísimo, pero me encantaría empezando conocerte, o sea, ¿quién es Mario? O sea, ¿dónde desarrolla? Yo sé, notario, toda esta parte, pero en otras partes, ¿quién es Mario? ¿Quién es Mario? Bien fácil. Mario es un ciudadano poblano de toda la vida, mexicano muy orgulloso, papá de Mario, tengo un hijo de casi cuatro años que es mi adoración y mi motivo de ser, me dedico a ser abogado, soy abogado por formación, estoy en la Universidad de las Américas Puebla, tengo una maestría en Derecho Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, me he dedicado al trabajo notarial desde hace un poquito más de once años y además, bueno, pues me he dedicado a otras actividades a lo largo de mi vida muy variadas y, digo, me podría echar toda la tarde aquí platicando, pero pues es lo que más, lo que más recuerdo, pero sobre todo Mario es una persona que es muy amigo de sus amigos, que es muy cercano al apoyar a quien lo necesita y que sobre todo trata de dejar un buen ejemplo y trata de dejar una trascendencia importante en este paso por este mundo, que además para todos al final es muy corto y efímero. Exacto. Y hablando de esta parte de apoyar, estuve leyendo, estuve checando un poquito, y ¿cómo estuvo esta parte de la universidad en donde entendí que apoyabas a la voz estudiantil? O sea, ¿cómo estuvo esta historia? Mira, bueno, cuando entré a la universidad, pues yo venía de la prepa con otra cabeza y la universidad te cambia mucho. Es un mundo, vienes de una pecera muy pequeña y te avientan al mar, ¿no? Entonces hay mucha gente, todo mundo tiene una manera de pensar muy distinta, ideologías, en fin, hay que empaparse un poquito de todo y pues dentro de la universidad tuve la oportunidad de ser dos veces parlamentario, ser dos veces parte del Parlamento Interno de Ceutla. Ceutla es el comité estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, de donde soy orgullosamente egresado, además, azteca para toda la vida y eso no va a cambiar. Y bueno, pues ahí me tocó trabajar mucho, dándole una voz a mis compañeros, dándole una voz al estudiantado, no sólo de la carrera de Derecho, sino de toda la universidad. Nos tocaron dos cambios de rector, nos tocó la salida de la doctora Nora Lustig y la llegada del rector Palou y luego nos tocó la salida de Palou y la llegada del rector Derbez. Entonces, pues ahí tuvimos que ser una voz para el estudiantado en todo ese camino, tuvimos que defender muchas causas de los compañeros, proteger a varios compañeros que habían pasado momentos difíciles y bueno, pues orgullosamente y con mucho, mucho, mucho cariño para mi alma mater. Aprendí mucho de eso, aprendí mucho de la experiencia de poder hacer política estudiantil, donde aparte la gente se apasiona mucho y se pelea mucho el lugar. Pudimos coordinar dos campañas electorales que ganamos ampliamente a las dos dentro de la universidad y también ya no ser parte del Ceutla, del poder ejecutivo porque ya no me dio tiempo, ya yo ya tenía que trabajar, yo ya tenía que seguir, venirme al siguiente paso y entonces, pues bueno, dejé esa experiencia como parlamentario en Ceutla. Y en esta parte de cuando estabas en Ceutla, ¿algún recuerdo que tengan así que dices, no vi cuánto poder llegamos a tener y cuánto podíamos ayudar? Bueno, hubo una elección muy cerrada, una elección muy cerrada donde un compañero oaxaqueño intentó ser presidente de derecho, yo estaba en su planilla, yo estaba apoyando ese esfuerzo y fue una elección que perdimos por tres votos, pero donde además hubo acusaciones de fraude electoral, me tuve que defender, grité de vuelta, yo no soy una persona que se aguanta ni que soporta nada de nadie, alguna abogada ahora, destacada abogada y que ahora es mi gran amiga y quiero mucho, nos acabamos pegando a gritos en medio de la cafetería de la Utla, nos fuimos a una segunda vuelta electoral después de un empate, hubo gritos y sombrerazos por todos lados, acusaciones, digo, finalmente ese esfuerzo no se pudo ganar, uno tiene que aprender a ganar y tiene que aprender a perder también con dignidad, en política y en la vida y en el deporte y en muchas cosas, a veces gana y a veces se pierde, en este caso no pudimos ganar, pero bueno, pues fue una experiencia en la que aprendimos mucho y también aprendimos pues cómo enfrentar al poder siendo guerrilla, porque ahí teníamos a todo mundo en contra, entonces lograr un empate y lograr perder por tres votos después de ser los guerrilleros y de ser los enemigos del poder, pues creo que te da una experiencia muy grande, ¿no? No, y que experiencia y que realmente viviste toda una sociedad dentro de la universidad. Sí, claro, todo, todo, la gente se apasionaba mucho, repito, había de todo, habíamos de todo, yo traté de ser amigo de todos los grupos en ese entonces, la pasé muy bien y hasta el día de hoy tengo grandes, grandes amigos a los que sigo frecuentando, con los que sigo incluso viendo temas de trabajo, temas de emprendedurismo también, porque bueno, pues esos son los amigos con los que uno se queda pachambear el resto de la vida. Sí, no, y definitivamente, ¿quién te inspiraba en esta parte de buscar la igualdad, buscar esta parte de apoyar a los grupos? ¿Quién te llevaba inspirado o de quién te aprendiste? Mira, no es secreto para nadie que yo nací en una familia política, eso es evidente, mi abuelo como comunicador, pero más que periodista, mi abuelo fue una voz para todos los que estaban oprimidos en su momento, para todos los que requerían un apoyo, siempre fue el que iba y tocaba las puertas de los funcionarios o de la gente que estuviera en el gobierno en aquel momento y bueno, pues mi padre también se dedicó a la política toda la vida, entonces no es ningún secreto que vengo de ahí, que estoy entrenado, criado, calificado por ellos y pues evidentemente la vida me llevó por ese camino desde muy jovencito y hasta el día de hoy, yo no me alejo nunca de participar de las causas populares y menos me alejo de defender y proteger a los que menos tienen, eso es parte fundamental de mi vida porque a mí la vida me ha dado mucho, yo estoy muy agradecido con Dios, yo soy creyente, yo creo en Dios, yo creo en muchas cosas, sobre todo estoy agradecido con Dios porque me ha dado muchísimo, me dio una familia, me dio padres que me educaron muy bien, me ha dado muchas oportunidades y bueno, pues esa crianza, ese camino que Dios me ha dado, pues también me da la gran responsabilidad de apoyar a quien pues ha tenido infortunios o a quien simplemente pues las cosas no se le han dado y estar ahí y proteger y cuidar a quien menos tiene. En tu punto de vista, ¿qué necesita México? Porque yo veo que tú tienes un gran panorama en muchos sectores porque a veces nos cerramos desde el privilegio, ¿no? Claro. Pues yo no tomo camión, por ende no sé qué pasa. He tomado camión, he caminado, me han robado, me han asaltado, yo no soy ajeno a lo que vive un mexicano en la calle todos los días porque lo viví, yo no nací en una cuna de oro, ¿eh? No, no creas que mis papás trabajaron mucho, mucho para podernos dar a mí y a mi hermano una educación y un patrimonio, pero vaya, yo no nací en el privilegio, al contrario, yo me recuerdo muchas cosas, una memoria que tengo desde que yo era muy pequeño, ver a mis padres sentados en la mesa de la cocina haciendo cuentas y viendo que pues ese mes igual y no iba a salir, porque la vida en México es dura, la vida en México es muy difícil, en todo el mundo, pero en México en general hay meses que no sales y que simplemente las cosas no se dieron, hay crisis, nacimos en la crisis, ojalá no nos muramos en la crisis, pero pues hasta ahorita todo indica que vamos para allá y entonces pues el mexicano tiene que buscar este ingenio para sobrevivir, ¿no? Entonces yo viví de eso, viví de esa vida de subirse un camión, de subirse una combi, de caminar a veces la calle porque no había para la combi ni para el camión y de vaya, pues lo que tuvieras que hacer para sobrevivir es supervivencia, entonces no me siento un hijo del privilegio, al contrario, me siento un hijo de la cultura, del esfuerzo y del trabajo. ¿Tú qué crees que sería como el mayor plus que tenemos como mexicanos? Creo que a México le hace falta que nos demos cuenta de lo que valemos, es algo que al mexicano le cuesta mucho, hemos tenido gobiernos de todos los colores y de todos los sabores y al final ninguno se nos está acomodando porque creo que el mexicano tiene que darse cuenta de que el cambio esté en nosotros, no en quienes estén arriba, ¿no? Eso es algo que sufrimos mucho, eso es creo que lo que México más necesita y luego lo segundo que México más necesita es luchar contra esta desigualdad tan grande que hay cada día es más desigual, aquí hablamos de startups, aquí hablamos de emprender y México es un país muy complicado, muy difícil para emprender, es muy difícil emprender porque hay monopolios protegidos desde el poder público que no te van a dejar crecer en algún momento y porque hay leyes que están arregladas para darle apoyo a los que están hasta arriba o para darles una ventaja injusta y porque hay políticos comprados por los que están arriba que hacen lo que ellos digan, entonces crecer como emprendedor es muy difícil y en México precisamente debería de estar repleto de emprendedurismos pequeños que otorguen empleo, seguridad, bienestar a todos los demás, a todo mundo. Yo creo que en México lo que, y sobre lo que me preguntaba es ¿qué es lo mejor que tenemos? El ingenio. El mexicano es talentosísimo para inventarse la manera de salir de cualquier problema, de resolver cualquier situación. Creo que es algo que tenemos mucho y además tenemos un pueblo muy trabajador. El pueblo mexicano no es flojo, el pueblo mexicano no es conformista, el mexicano se mata trabajando porque le gusta y porque cumple. Si no veamos a los paisanos que están en Estados Unidos, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche los ves trabajando sin parar para mandar el ingreso a su casa. Y si no allá, acá también, aquí vaya, de ejemplos de gente trabajadora, de gente responsable sobran. Entonces creo que esas dos cosas que tenemos muy importantes y que no hemos sabido explotar. Y como notario hacia los emprendedores mexicanos, ¿qué consejos también nos puedes dar? Porque pues a veces las llegamos a regar sin saber. Yo siempre les digo a los emprendedores como notario dos cosas. La primera, y digo, los voy a decir de manera muy coloquial y muy cómoda para que quede bien. Papelito habla. Papelito habla. Toda sociedad, todo trabajo, toda cuestión, inícenla sacando sus documentos correctamente. Dejando todo bien establecido. Si se van a asociar, desde el primer momento esa sociedad tiene que quedar en papel. Para eso existe la figura del notario. Eso es uno. Y dos, el otro consejo que siempre le doy a los emprendedores es atrévanse. No vas a perder. De todos modos no tienes nada en un principio. Vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, sí. Pero probablemente le vayas a ganar. México hay tanta oportunidad y está tan abierto en el sentido de que siempre va a haber un nicho de mercado que pues hay startups que caminan y crecen. El problema es cuando quieres ir al segundo nivel, que es cuando te encuentras con los monopolios y entonces sí, la batalla es muy dura. Y aún así hay quien los ha vencido. Entonces, vaya, no, no es, no, no, no es como decir que no, nunca se va a poder. Al contrario de que se puede, se puede. Y yo conozco muchas historias de éxito. Entonces, atreverse y tener todo un papel. Eso es lo que puedo decirles. Es que sobre todo eso, yo siempre le digo a las startuperas que en todas las entrevistas nos quedamos siempre con tarea. O sea, no hay, no hay entrevista que alguien venga a personajes como tú que no lleguemos con tarea. No, claro, bueno, es que, es que de esto tienes que llevarte un aprendizaje para lo que vas a hacer o para lo que vas a generar, ¿no? Claro, y me encantaría como para ir cerrando con broche de oro tal cual. Yo creo que nos dejaron demasiados consejos, demasiados tips. Gracias. Que, que realmente a veces esta parte de papelito habla, sí, papelito habla, o sea. Por supuesto. Y a veces es como, ah, pero es mi compadre. A ver, a ver. Primero, pueden ser tu propia familia. No digo que desconfíes de todo el mundo. Simplemente digo que las cosas con orden se llevan mejor. Y segundo, puedes crecer de repente de la nada. Y vas a necesitar documentos y vas a necesitar expedir facturas y vas a necesitar sacar licencias y permisos. Y si no tienes documentos no lo vas a lograr. Hoy en día todo ya está regido por un régimen fiscal muy estricto. Supongamos que creas un producto, el que se te ocurra. Y es un hit. Y entonces te busca una empresa internacional o una empresa nacional y te dice, órale, ¿tienes la capacidad de hacerme cinco mil? Sí, ¿cómo no? Pues perfecto, ya. Ok, pero ¿cómo me vas a pagar? No, pues necesito que tengas una cuenta bancaria. Ok. ¿Dónde está tu RFC? Este, ¿dónde está tu, eh, tus documentos, no? Pues no tengo nada de eso. Ah, bueno, pues de todo no te puedo comprar nada. Sí, ya valió. Así de grave. Y valió. Y valió tu negocio por no tener un documento. Y qué oportunidad se te fue, o sea. Claro. Y eso es una realidad, o sea, al final eso pasa más común de lo que se cree. Es muy común, es muy común, porque por no tener un documento pierdas cosas muy importantes. Pues Mario, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por los tips, por las galletadas con guante blanco que nos acaban de dar. Evitamos regañar, pero nos gusta enseñar. Exacto. Las grandes enseñanzas que nos dejan hoy. Muchísimas gracias. No sé si quisieras dejar tus redes sociales. Sí, Twitter, estoy como Mario Amontero, Instagram, Mario-Bajo Montero, Facebook, busquen Mario Montero y el que más seguidores encuentren soy yo. Pues muchísimas gracias por estar viendo esta entrevista a Tartoperos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chau.